Es parte ya, casi casi una leyenda viviente, casi casi, luego casi casi porque aún hay personas que dicen que no, que si, pero bueno, hoy en día yo de mi parte, para mi si es una leyenda viviente y que más 43 años, es muy fácil decirlo, 43 años, una palabra muy sencilla, sin embargo, es mucho tiempo, dedicación, esfuerzo, altas y bajas en la vida y hoy en día un homenaje que más en vida, en presente, pues impresionante, por parte de NGLL que hizo posible traer a este luchador para darle este homenaje Y así es, impresionante, yo opino lo mismo, es una leyenda viva, completamente, que muchos digan que no, simplemente se lo ha ganado y ya vemos aquí el cobrar sus tantos años Es correcto, es correcto, sin embargo, hoy en día vamos a pasar sobre esta misma noche, vamos a pasar rápidamente a esta lucha, estamos viendo rápidamente con estas acciones Impresionante como estamos arrancando con este llaveo contra llaveo, estamos viendo quien está impartiendo justicia, es Mario Ahora sí que me gustaría que quitaran este refri y pusieran al mismo Hipócrita Oye, 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 que trajeran a Rufián de Oro, creo que Rufián de Oro es el mejor, Rufián de Oro debe estar en la Arena México Pero inmediatamente, Fabio Hernández está comentando, saludos desde Atlanta, Georgia, también María Ferro dice Hazme un hijo, Ture, cuando nos tomamos una foto, ah caray, mi Ture, vienes con todo, eh, eres la cara de Sele Gonce ahora Ya es parte del equipo de Lucha Libre Sele Gonce, eh Claro, 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 formamos ya parte de Sele Gonce haciendo especiales, muchísimas gracias también por la invitación a ustedes Y seguimos aquí el día que gusten, y la foto cuando sea, lo del hijo, no te lo prometo, creo que ahorita no, a mi edad no me conviene Pero vemos después, muchas gracias por la oferta Y vemos rápidamente como tan solo estamos viendo como Rayman, el de la dinastía Linares Que le cuesta bastante trabajo a quitarse este luchador, este japonés que viene desde muy lejos Ahí estamos viendo como le está aplicando esas crucetas a las mismas piernas Tiene la oportunidad en esta misma lucha, en este arras de lona, sí señor Ahora rápidamente Rayman se lo está quitando de encima con ese candado, hasta el cuello Como le está presionando duramente, le pregunta que si se rinde o no se rinde Sin embargo es muy temprano para una rendición Como podrá quitárselo de encima Ahí estamos viendo cuanto es número uno, número dos, nada Se acaba de romper esa espalda plana Impresionante como tan solo lo está tomando Como lo está sacudiendo o pasándolo de lado a lado Como tan solo le está aplicando doble palanca hacia los mismos brazos Le pregunta que si se rinde o no se rinde Vemos impresionante esa palanca Me tiene la presión ayudando con esa pierna Poniéndole la pierna en la espalda Como una vez más Rayman está obligando a este hombre Como tan solo se le está quitando de encima Como tan solo le está regresando el favor Muy buenos días Daniels Es impresionante como Rayman se va castigando a Punta Masaki En esta lucha inmediatamente Vemos como el mismo Rayman presiona inmediatamente Uno de los luchadores que fueron parte del consejo de una lucha libre Que fue parte del todo por el todo Hizo pareja en su momento con el hijo del santo Y aquí está comentando Enrique García Saludos desde Manchaca de Neza Está comentando No sé si me alburió O Manchaca de Neza si es un estado, una ciudad Se andan albureando de seguro Pero no te preocupes No te preocupes No pasa nada Porque ahí estamos viendo como tan solo Estamos viendo como tan solo Si estamos en cultura de combate Pero Gallo viene con todo ¿Qué pasa por parte de Gallo? ¿Qué pasa? Gallo lo está retando Oye el mismo Gallo está retando Creo que esto me recuerda entre Goku y Vegeta El mismo Gallo y Rayman Se están tratando de pelear Enfrentar a su oponente Vamos a ver qué va a pasar El mismo Junta Masaki No sabe qué hacer Si enfrentar al mismo Rayman y Gallo Y ahí empieza el conflicto Entre Mario Colorado Y el mismo Gallo Oye hoste Te emocionaste de más No están saludándote a ti Están saludando a la mancha Ya ves No te estaban albureando A la mancha que es de Neza Te emocionas de más Pero bueno Lucha internacional Señoras y señores Desde Japón También desde Puerto Rico A enfrentarse al talento mexicano Vemos a un Rayman A un Gallo Que se enfrentará la próxima semana Por el Máscara contra Máscara Hicieron paz Simplemente para representar a México Y ver las fuerzas que trae Japón Oye, oye Claro que sí Como tú lo comentas Ya han representado En muchas ocasiones Como el nombre De los campeonatos Que tenían en parejas De nueva canción De lucha libre Créeme Cuando tenían los campeonatos en pareja La rompían con todo ¿No? Sí, sí Fue impresionante El cómo Lucharon de pareja Contra muchísimos Lleadores internacionales Fue impresionante El cómo ganaban Cómo conservaban Ese Ese título Lamentablemente Lo perdieron De una manera Impresionante Inesperada A mi gusto Pero bueno Vemos aquí de nuevo Haciendo ya Cuarteta con el Moscow Fly Haciendo cuarteta Con Ricky Marvin Para mi gusto Uno de los mejores luchadores De México Yo creo que sí Inmediatamente Vamos a ver qué va a pasar Porque tenemos A los mejores Como tú Estás comentando Ya tenemos A un Rayman Que es bueno Para los raquetazos El llave contra llave Un gallo Que hace polémica También es bueno En los raquetazos Tenemos a un Rocky Marvin Que ha sido Luchador buenísimo En Japón Como tú lo comentaste Y a un Moscow Fly También que de por sí Es bueno También Y así es Un Moscow Fly De los mejores extremos Que ha dado Guadalajara A mi gusto Y vemos aquí Representando de nuevo Lo tenemos aquí En Guadalajara Ya más seguido Representando Totalmente a México Yo creo que sí Mientras tanto Ayudas a comentar Desde qué lugar De la República Americana Comente aquí Detrás de la pantalla Si está una cuadra Del Ciber Si está aquí A un pasito de conmigo Si está en Estados Unidos Comente aquí En qué lugar Nos está viendo Comente aquí Oye ya casi quieres Que te diga Qué estás haciendo José ¿En el barrio? No, no, no Hay que respetar La privacidad Ellos sabrán Lo que están haciendo Sin embargo Solamente díganos Desde dónde nos están acompañando En esta transmisión En esta noche Así es Como tan solo Vamos a pasar Rápidamente con las acciones Arriba al cuadrilátero Como tan solo Estos hombres Se están preparando Hoy viene con todo Vimos impresionante Ese arras de lona De Rayman Y al mismo junta Y hoy Vemos como tan solo Se está saliendo de control Esta lucha La lucha se está desatando Oye Janina Sigue golpeando Al mismo gallo Lo está estrangulando Janina Al mismo gallo Y vamos a ver Qué va a pasar Sobre esta lucha Axon Jackson Está golpeando Al mismo Mosco X-Fly Y el mismo Mosco X-Fly Parece que está gritando Demás Porque se escuchan Gritos en toda arena Ahí vemos rápidamente Como tan solo Está dominando Estos hombres Que vienen desde muy Muy lejos Están llegando Para darles Unos tremendos golpes Al talento tapatío A Rayman A Gallo Recordar que En esta ocasión Rayman y Gallo Están haciendo equipos Sin embargo Solamente va a ser En esta última ocasión La única ocasión Que se van a enfrentar Porque ya estamos Pues a pocos días Sigue corriendo el reloj Regresivamente Sigue corriendo Y vemos este metiche Que está golpeando Al gallo Alguien sabe su nombre De este intrometido Que se ha metido En esta lucha No me hace el nombre Querido Turi No Y yo realmente No me tocó Ya lo habíamos dicho Este estar ahí Pero bueno Parece que se está poniendo El tú por tú Con el gallo Le están dando sus raquetazos No sabe lo que le espera Porque simplemente es el gallo Y dan los raquetazos Impresionantes También vemos aquí A un Moscos Fly Se le pone el tú por tú Un hombre Un Moscos Fly En el cual está Llegando con toda la actitud Un hombre en el cual Llegó A traicionar Ahora sí que llegó A estar en el top 10 De peores traiciones Jodan solo Traicionó La arena tonaltecas Y se fue con NGL Una guerra de empresas Yo por eso siempre dije Que era arena GDL Ese día me querían A aventar golpes También por ello ocurrió Y no se le daré A tonaltecas mijos Pero bueno A esos puntos Y aparte Una guerra que quedó De empresas Ahora sí que Algo que a ti te tocó ver Y que más Algo impresionante No sé Algún comentario Lo que te gustaría decir O tan solo Sin comentarios No sin comentarios Ya que esa lucha Pues quedó En más Porque traían para más Traían más pique Pero pues pasó Y ya no se puede dar Ramentablemente Pero pues sí Hubo traiciones Hubo de todo Y fue impresionante La extinta arena Son aspectos Ahora sí que NGL Le impuso Impuso Y ganó La misma guerra Sí Simplemente No dice yo por vencido No lo sé Me reservo Mis comentarios No estoy de parte De ninguno Soy simplemente Independiente Por parte de todos Hermano Eres arena Guadajara Igual que yo Pero ya vamos Inmediatamente Como junta Marzaki Sigue golpeando El mismo Rayman Parece que ahora Sí El mismo Rayman Parece No sé Si se está topando La horma En su zapato Bueno no Yo creo que no Ahorita por el momento Rayman Tan solo está Concentrado En tomar un poco De aire Recordar que Rayman Es un hombre Impresionante El de El rey del raquitazo Como no olvidar Cuentos memorables En la arena México Cuando participaba En compañía De su padre El rey de Jalisco Juniors Estando en estelares Como no olvidar Esos momentos Como no olvidar Rayman Cuando luchó En un viernes Espectacular En un viernes Espectacular En la arena México No muchos luchadores Lo hacen Creo que sí Vino Rayman Pero vemos Como le sigue dando Sus raquetazos Pero Rayman Se cansa Le pega una vez más Toma y daga Déjate mano limpia Le pega raquetazo Tampoco se deja Junta a Basaki Lo está llevando Ahí el esquinero Por favor Mueve la cámara Comororfo Ahí estamos viendo Ese cambio de imagen Ahí vemos Como los luchadores Se encuentran Totalmente juntos Ahí Vemos rápidamente Como se está haciendo Una carambola Una junta Parece una junta De la Suprema Corte Intermuncial Muegos Daniels Creo que sí Inmediatamente Vamos a ver Qué va a pasar En Imogenina Se está poniendo El 2x2 En esta lucha Vemos inmediatamente El intrometido Que porta la camiseta De NGLL También El Junta Masaki Está golpeando Creo que son Cuatro hombres Y allá Vemos a Mosco Rayman Ricky Marvin El mismo gallo Creo que ahora sí Pues están topando Con estos hombres Esperemos que Traten de incorporarse Tratan de llevar Al nuevo Mosco De esquina a esquina De costa a costa Cuidándose Choco Así es como Así es como tan solo Lo acaba de esquivar Impresionante Por parte de Mosco Es Fly Quebradora Que lo está llevando Junta Ahora sí que junta Está en serios aprietos Rayman El rey del raquetazo Abajo el recuadrilátero Está llegando con todo Ni siquiera le da la oportunidad De tomar aire Es impresionante Como tan solo El talento Tapatío Está siendo Está siendo Aclamado Por parte Del público De la arena GDL Ahora sí que el público Tapatío Está llegando con todo Sí creo que sí Vemos como Jackson Se sigue quejando A los golpes Del mismo Rayman Mientras tanto Vemos el ingreso Del mismo Rayman Va a ver inmediatamente A uno Del mismo Junta Masaki Que se encuentra Arriba del cuadrado ¡Oye! Lanzó a Rocky Marvin Ahí Al introvertido Está más que merecido Realmente un introvertido Que no estaba Prudamente programado Nadie sabe Quién es Si ya saben No lo digan Por favor Pero Bueno Estamos viendo El talento mexicano Como está haciendo pedazos Al talento japonés Al talento puertorriqueño Que es Actuín Jackson Que claro que sí Ahí estamos viendo Como tan solo Esos raquetazos Que le está dando Al mismo Junta Me vejo Dan Sturri Como el Rayman El rey del raquetazo Está poniendo Su nombre en alto Rápidamente Como lo está acompañando Va hacia las sillas ¡Wow! Carambula Ahora sí que si fuera Un partido Como si fuera Ahora sí Totalmente una aclamación El público le está preguntando Si se encuentra bien Si tuvo algún golpe Mal quedado Pero no pasa nada Ahora sí que el público Está muy bien Muy motivado Apoyando a Rayman Impresionante lo que estás viendo Se ha hecho Una trifulca Aquí en la arena Guajara Nueva generación De lucha libre Lo hace posible Y le dice ¡Vente! 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 Ya vamos a ver Qué va a pasar Arriba del puerilátero El mismo Rayman Se va enfrentar A Jania Inmediatamente Se va golpeando Con ese raquetazo Le va a dar Toma y daca Toma y daca Cuidadito que Rayman Está tratando de llevar Ese raquetazo De la mente Impresionante Como tan solo Lo acaba de raquetear Se le pone de pie Una vez más Le estamos viendo Rápidamente Este toma y daca Toma y daca Se pone tú por tú No lo puedo creer Como tan solo Llegaba con el mismo Rayman Se le vuelve Lo acaba de frenar Con esta pasada De cabrito Ahora sí que Él mismo se está condenando Él mismo se está Condenando Enfrentarse Al de la dinastía Linares Y así es Yo lo advertí Desde hace rato Se los van a topar Con pared La versión mexicana Viene con todo Y nos están diciendo Aquí se pronuncia Junta Gracias Gracias por esa Esa corrección Junta Miyawaki Vemos aquí también Al buen Hania Desde Japón Como le está Haciendo Huesa A la lona Al control de tres Busca a Rayman Uno, dos Dice Mario Nada, nada Se lo acaba de quitar Justo a tiempo No en tour Y ahí vemos Como el público Están apoyando A Rayman Al gallo Oye que pasa Por parte de gallo Oye que está pasando Esto Esto no tiene que pasar Esta ocasión son equipos Oye oye Ramón Artis dice Ese Pusilio La máscara de Willow Cuando Jeff Harris Se enmascaró TNA Que poca creatividad Y vemos inmediatamente También dice Elizabeth Montoya Dice Olis Saluditos Saluditos Buenas noches Buenas noches Ya se están calentando Los ánimos Desde semanas antes Desde hace mucho Pero no No se puede estar En un mismo ring Sin que se estén peleando El gallo y Rayman Esto es impresionante O bueno Yo la verdad Me quedo sin palabras Como tan solo En esta única ocasión Están haciendo equipo Rayman y gallo Sin embargo Rayman Está muy desesperado Ya no puede esperar más Ya quiere quitarle esa máscara Si así es Ya no No pude esperar más Ya no pude esperar Aquí responden también Al primero de octubre Máscara contra máscara El honor perpetuo Solo uno será de yenda Aclamada Si no Exacto El máscara contra máscara Será el primero de octubre Si claro que si Será el primero de octubre Pero el mismo luchador Intrometido Lo trata de llevar ahí De atrás Aquí va los golpes Pero lo lleva con ese Espíritu de lona No quiero leer comentarios Porque me va a dar risa Pero vamos inmediatamente Como va a tratar de volar Y parece que lo acaba de escapar Nada, nada Tan solo lo acaba de amagar Ahí estamos viendo Como este hombre Está amagando Al Mosco Es Fly Una lucha internacional Ahora si Estos hombres Están preparando Con todo Ahí vemos como Tan solo está ingresando Al cuadrilátero El mismo Junta Y vemos como El público está clamando Está gritando Su nombre de una vez Ahora si que En esta ocasión La casa La perla tapatía Está siendo apoyado Por aquí Aquí en la arena Está siendo muy apoyado Oye Foquitos Ortiz dice Hola Cuanto es la lucha De máscara del gallo Contra Rayman Ya lo dijeron Que es el primero de octubre Ya Ya habíamos dicho En el comentario El sábado ya Ya prácticamente Faltan cuatro días Solamente cuatro días Para esa fecha Impresionante Como tan solo Lanzó ese torniquete Hace la misma pierna Causándole dolor Causando ese golpe Ahora si Como tan solo Los está retando Viene con todo Impresionante Como lo recibe con esa patada Lo está llevando Hace el mismo juego de cuerdas Como tan solo Le está dando Ese saque de banderas Si señor Lo esquiva Se prepara Viene Como tan solo Lo está doblegando Impresionante Lo que estabas viendo Ricky Marvin Acaba de barrer Con todos Los Los contrincantes En esta lucha Y el escándalo Que se escucha Ricky Marvin Ricky Marvin Por un momento Ibas en Turiyuno Me iba a equivocar Pero Gracias Sí Simplemente el grito De México México Aclamando todos La localía Se siente Y está la presión Sobre Japón La presión Sobre Puerto Rico Y se siente totalmente Lo siento un poco Achicados Ya lo dije Desde hace rato Se van a topar Con pared Porque estamos en México Oye Oye Ese intrometido Acaba de escapar Creo que Ahora si Supo lo que es Gallo Tú lo comentabas Es que Cuidadito con Gallo Cuidadito con Rayman Y ya supo lo que es Gallo Sí Sí Simplemente Ya lo habíamos dicho Ya te lo dije Desde hace rato Que es un Gallo Que es un Rayman Simplemente Dos gladiadores Que se van a enfrentar Esta semana Bueno ya Prácticamente esta semana Y simplemente Han puesto el nombre De México en alto Oye Mario Fegoral Hazme un hijo Tú le oye Oye ya Hazme un hijo La neta Esa mujer Está totalmente Impaciente ¿Qué es un hijo? Manifiéstate De seguro Lo van a mantener Perdón Y que fuera carro Bueno a ver Manifiéstate Por las redes sociales Y vemos Que podemos hacer Un hijo No te prometo Pero vamos a hacer Otras cosas Oye oye Ya vemos como El Rey El mismo Rayman Inmediatamente Acaba de engañar Pero el mismo Rayman Está a la posición De guerra Para enfrentar Scannas De vez Dice Ya llegué Buenas noches Creo que ya son Buenas mañanas Porque llegaste Demasiada tarde Pero el mismo Gallo Va a ser el que va a enfrentar Al mismo El mismo Action Jackson Ahí vamos Como tan solo Están entrándose En el cuadrilátero Gallo Recibiendo el público Está recibiendo El apoyo Al público Tapatío Ahora sí Que en esta ocasión Se encuentra Solo este hombre Rampiamente Hacia las cuerdas Impresionante Este túnel Como lo acaba Esquivar Esa patada blanca Como lo está derribando A Gallo Está tomando La oportunidad De su vida Ahora sí Que lo está tomando Para poder llevarlo Esquina a esquina Costa a costa Como se acaba De quitar Gallo Con esa patada Impresionante Toma la altura Sale Sale con este enganche Precisamente Lo está recibiendo Muy bien Ahora sí Impresionante Segunda enganche Respuesta por parte De este hombre Ahora sí Se va a acabar Lo va a dominar Espada plana Número uno Número dos Nada Oye vamos a ver Impresionantemente Dice Chocogaber Dice No le hagas caso A mi tía Ah peray Perdóname Perdóname Señora tía De Chocogaber No Ya te prometí Algo No les prometo No hay hijo Lo recalco No hay hijos Oye oye La situación Se está calentando Rayman No se puede esperar No se puede esperar Perdón Vemos impresionante Como tan solo lo tienen Ay por parte de Mario Está apoyando Los lichadores Impresionante Esa patada doble Ahora Acaba de llevarse Dos por uno Sí señor Se está preparando Al parecer Estos hombres Están amenazando Con culminar Están tratando De impresionar El Mosco Le da un tremendo Bumetón Hasta acá Escupió La escupida Primera Mábolan Mábolan Oye Acaban de jalar los pies Como si fuera Película de terror Y así es A ver Leyendo un poquito más comentarios El sábado a la GDL Y el domingo Vámonos a las fiestas de octubre La función de De triple A Un hombre sabio Un hombre sabio Un hombre sabio En cuestión de lucha Sí Él sí le sabe Sí Se está preparando Ve nomás Tope en reversa Por parte De Rayman Recordándome A Rayo de Jalisco Junior Número uno Número dos ¡Ah! ¡Bien! Y por México señores Ahí está Ya comentábamos Dos carteles Muy muy grandes El de la Arena GDL Y el de las fiestas de octubre Noemi Sevilla Dice Hola buenas noches Quiero agradecer A la Arena GDL Por tan grande homenaje A Máscara Sagrada Un saludo a todos Y muchas gracias Sí especialmente también A la nueva generación De lucha libre Que le hizo homenaje A este tigre blanco Es impresionante Su trayectoria Y mis respetos Quiero que sí Inmediatamente Tenemos a Rick Dos mil veintidós Dice saludos A todos ustedes Desde Monterrey Beach California Sur ¡Ah caray! Pues cuántos municipios Estamos viviendo ¡Mirte Beach! ¡Mirte Beach! Por favor déjame Corregirte mi host Mirte Beach Carolina del Sur No es Monterrey amigo Pero bueno Qué bueno Es que él no sale No sale De aquí de México Pero oye espera Parece que hay algunas palabras Que quiere compartir Rayman En unos instantes más Vamos a escuchar Viniéndose en su lugar Mira Rayman Que te quiere que haga un cabrón Hoy Me chiquiaba por La próxima semana Te voy a partir Como de aquí cabrón Como de aquí cabrón Toda esta gente bonita Sabe Quién va a ganar Rayman ¡Cierro a fuego! ¡Cierro a las familias de Nález! 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 ¡C ¡Suscríbete! y gracias y y y y y y Quedan por ellos, pasan aquí en función, primero de octubre, quedan por ellos, aquí en el acceso a la red TV. Con motivación, pido su atención, van a colocar la jaula para la lucha estrella, por favor, vengan y se levante el celular, porque la colocación de la jaula puede provocar un accidente si los niños no están en el celular. Mis amigos, we're gonna beat ya, let's hear you on a swim, we're gonna teach ya.